Ya inició en Nicaragua la cosecha cafetalera que se prolongará hasta finales de marzo del 2024, en la que se estiman 3.8 millones de quintales, informó Juan Ramón Obregón, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Café. Afirmó que el año pasado la producción del grano de oro se situó en 3.7 millones de quintales, con un promedio anual de 10.000 sacos de café. Lo anterior obedece a una serie de estrategias desarrolladas por el sector cafetalero del país en conjunto con el gobierno, en el marco del Programa Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura en Nicaragua. La introducción de nuevas tecnologías, la capacitación y la asistencia técnica son parte de los incentivos que dan empuje a la producción nacional del café, agregó el productor. En torno al mercado asiático, las expectativas son grandes, según Obregón, pero advirtió que se debe tener mucho cuidado porque en este momento no se puede desarrollar una caficultura expansiva, sino tener prudencia de producir de acuerdo a las exigencias de ese mercado. En Nicaragua, el promedio de rendimiento del café se mantiene entre 16 y 18 quintales por manzanas y se aspira a alcanzar un promedio de 30 quintales en los próximos años. Este rubro es el que genera más mano de obra respecto a otros sectores agrícolas, alcanzando los 600.000 empleos, tantos temporales como permanentes. Gracias. 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 Gracias.